¿Cómo crear una criptomoneda? Parte 2 Asegúrate de todos los aspectos antes del lanzamiento, ya que no podrás cambiar varios parámetros del blockchain después de que se inicie y se ejecute. Tras esto, deberás integrar las APIs. Algunas plataformas no proporcionan APIs predefinidas, por lo tanto, asegúrate de que la tuya sí. El próximo paso es diseñar la interfaz. Construir una criptomoneda de clase mundial no sirve de mucho si su interfaz no es buena. Debes asegurarte de que la web, los servidores FTP y las bases de datos externas sean las más recientes y que la programación de Frontend y Macend se realiza teniendo en cuenta las actualizaciones futuras. Y ha llegado la hora de legalizar tu criptomoneda. Estate seguro de que tu criptomoneda está preparada y cumple con las leyes que pronto se convertirán en las regulaciones internacionales de criptomonedas. De esta manera, tu trabajo se conservará y no tendrás ninguna sorpresa que pueda arruinar todo el trabajo que has realizado. Síguenos para más contenido como este. ¡Gracias!